¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online Nos vemos aquí nuevamente Liches preparados para ganar las recolitas Quemitas He empezado un poquito tarde Así que ya hemos matado a dos Lichs Ahora estos son los dos últimos Y vamos a ver si se ganaremos Porque me ha tocado un mago, me ha tocado un farmerito por aquí Y los demás parece que si son buenos Uy, ¿qué pasa? Ah, me siento, se me acabó el maná Está perfecto, ahora sí Se va matando Con mago sí lo hacemos Lo que me preocupa es este pries de acá Porque si nos toca peca Este es muy probable que muera Es el único que me preocupa Lo demás creo que sí podemos hacer el peca Uy, mira, azulita, buenísimo Perfecto Quizás el peca podamos hacerlo Porque acá hay un man con arco más 9 Y el otro también es arco más 9 De repente full arquero podemos matar Full críticos Además son level 80 a más Perfecto Este también me preocupa Este farmerito Este Melken Coast Él es el de 5 Pero igual sigue con sus ítems de De quest Mira, al lado se sienta Madre santa ¿Podremos ganar? Vamos a verlo Esto va a ser un... Yo le dije algo complicado Uy, estoy con un poquito tos Uy, estoy en directo Hijo de su madre Me me guste un ratito Nadie dice nada Hijo de su madre Ah, su madre Y no me dicen Chole, cállate Esto es el video Pucha, sea que queda Ya Pucha ¿Por qué nadie habla? Uf, ya me morí Ya de tonto ¿Qué ratones? Chale, chavarroche Chipe Bueno, como vieron Qué vergüenza Pero bueno Nadie habla No sé por qué nadie habla Hijo de su madre Seguramente le ha activado El micro ¿Sabes por qué? Porque yo conveo con Yo conveo con el 1 Entonces Al costado Yo he puesto El... El botoncito de 0 Y vergüenza Qué rechecita Y nada Las ratas sucias Qué asica Yo mira Yo creo que he tenido Todo chévere Genial Pero A veces me da noche Un poquito compartir Todo esto con mis compis O sea Yo me como que Entro en personaje No, 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 no sé O sea No soy un personaje Obviamente Al final Yo soy el tal cual Pero como que Impusco un poquito más la voz Abro diferente Y entonces Me da un roche brutal Madre santa Madre santa Qué vergüenza Pero bueno En fin Entonces solita Y así graba Qué vergüenza Bueno Bueno que Bueno que Mira Yo dije Que no lo voy a hacer Me da pereza Justo Acabo de ver Un capítulo De Ricky Morty El último que ha salido De la madre de Rick De Rick De Jerry Listo El botón Para que no me escuchen Mi copy Que Real Pero bueno Así es que Así es la vida Muchas veces Algunos me dicen Por ejemplo A veces me dicen Hola Estoy Tras Tu intro Y me da Me da Rochecito Pero claro Esto es un gran avance Me he puesto rojo O sea Yo soy negro Pero he puesto rojo Ahorita Madre mía Qué roche Se quedan callados Los tontitos Los tontitos De la vida Uy Se muere el otro En fin En fin Ya Pasa de roches Y nos ponemos serios Para matar esto Voy a cambiar el botón Voy a cambiar el botón Por el menos Si 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 Porque como lo estoy comiendo aquí Me va a pasar otra vez Y de repente digo otras cosas Ustedes saben que Muchas veces Yo grabo Pero A veces Por ejemplo Yo grabo los videos Pero muchas veces Pasa que al final No los subo Grabo mucho Grabo YuYuRey Grabo Border War Ese tipo de extra Pero algunos no los subo Entonces los que no subo Muchas veces Es porque he comentado mal Muchas veces Porque no me gusta Como quedó el video Muchas veces Es porque O pues me rayo Y digo muchas malas palabras Y creo que eso Es como ustedes Entonces imagínate Si estoy grabando un video Algo así Y mis homies Están escuchando No sé que tanto Haber escuchado Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Pero en fin Sigamos Al menos que hemos ganado Una negrita Y un azul No te creo Un farmerito Entonces compi Si me quejo Del farmerito Pero parece que es Mucho mejor No sé si dice Mucho mejor Es mejor Porque te van a tocar Gemadas Al menos dos gemas En el party Entonces si o si Al menos Ganar dos millones Si o si Ganar dos millones Es que venden las gemas Obviamente Y ves Una vez Algunas veces Dices Es que Voy a grabar el video Pero habrá algo bueno Ay carapa ¿Qué pasa con mi combo? Falla mucho Saldrá algo bueno en el video Saldrá algo Gracioso Saldrá algo Chistoso Digno de ver Y vas con esa sorpresa Tú cuando grabas Vas con esa Interrogante De qué voy a hablar Qué va a pasar Qué va a suceder Será bueno Será solamente Un Jurei más De la vida O algo Gracioso Y chistoso No sé Algo interesante Y ven Aquí pasó algo interesante Y lo voy a subir Y lo voy a subir Madre santa Uy Lag Vamos a ver si es que matamos Voy a Voy a Este man Debería estar Este man Debería Meter el bug Porque No va a bajar mucho Pero como está ahí quieto Como pichula Entonces mejor yo Meto el Podría matar A ver Nos concentramos Nos concentramos Por aquí Ala Ahora con quién Nos vamos a enfrentar Yo me he puesto Me he puesto Súper tenso Me he puesto Tenso Por el tema Del Que bendita Uff Qué bendita Cólera En fin Uff Me pongo nerviosísimo Yo soy una de las personas Más nerviosas Hay Tiene arma Más nueve Ese ratón Creo ¿Lo viste? Una Iron Meepa Más nueve Creo Madre Mía Es que Cada vez que lo piense Me pongo Nerviosillo Se fueron ¿Qué ha pasado? Rey dice Depende Ah pero yo tengo Buen buff Vamos a pedir más Yo tengo buen Tenía buff Cuatro minutos Pero no sé por qué Todos tienen Más Hacer Wolf Parece que sí Excelente No No me acerco No me acerco Porque no sé Cometer Los errores De ese rato Mira Este parece Medio tela Ay caramba La tequila De valió Es que Tengo miedo Tengo miedo De apretar Voy a estar tenso Voy a salir un ratito Del discord Y luego entro Ya porque Voy a apretar De nuevo El botón Y la canción Del corazón Ya Nos vamos a enfocar En lo bueno Ya porque Muchas veces Hacemos Hacemos las tonteras Ah Después Prie First Please Hacemos el truco De hace rato Que estamos haciendo Con los prie Prie Primero Perfecto El mago El mago Si está muy bueno El mago Si está buenísimo Ah Y no trae mi Me dice ese Chamale Ah Y se murió No te digo Ese prie Ese prie va a caer Ese mago Si está muy bueno El mago Orco Carro Está jalando 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 Y el prie Se va a morir Se va a morir Muy rápido Hijo de su madre Ese prie Era el que Me da mucha Desconfianza Van a ir A Priess 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 Primero La otra vez Casi estamos ganando Por atacar a Priess Oye que no he traído CC Es que no te lo puedo creer No Es que ¿Qué hago Atacando a este? Conciérdate 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 Hijo de su madre Pongo Muy nerviosito Ahí está Perfecto Lo demás Con lo que acaba de pasar Es que Su mago Es muy bueno Hijo de su madre Tiene dos magos Creo Yo ataco a Priess Uy Ese murió Uno de nuestros compis Este va a estar Un poquito complicado Es que no se ponen de acuerdo Tengo que atacar a los Priess O bueno Vamos a hacer caso Al más mejor Vamos a hacer caso Al más Hoy voy a comprar Un poquito De CC Porque si no Lo voy a fregar aquí Hijo de la bendita madre Voy a Voy a ponerlo Por Aquí ya Vamos a comprar un poquito De CC Y regresamos rápidamente Porque si no No voy a bajar Absolutamente nada Y el Los dos magos De allá Parece que son muy buenos Por el cal Parece que son muy buenos Entonces va a ser Un poquito más complicado Qué vergüenzita Ahí te estoy Super tenso Con esa Con esa tontera Ya Perfecto Ay no Este no era Era el verde Hijo de su madre Yo me acuerdo Que era el Ya está Perfecto ¿Y por qué? ¿Qué? Blizzing Potion Ya puedes He comprado los dos Ah No he comprado nada Este de acá Si he comprado ¿Qué pasó? Puchis Ya está Ahora Vamos a comprar Un poquito más Ya Vamos a comprar Unos Diez Perfecto Ay no puedo cargar Tanto peso Hijo de tu madre Ay no puedo cargar Tanto peso Ah Voy a pedir Tepe Voy a pedir tepe Uy la Ahí está Lagazo Qué asco ¿Por qué bola? Qué raro Ahí está Perfecto 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 F3 Vamos a Congelar A los Warriors F2 Mago No sabes cuánto Uy me está atacando Me está atacando Me está atacando F3 Mira este roguicito ¿Ves? El mago va a estar Jodiendo Muchísimo Porque lo va a tepear Lo va a tepear Y lo va a sacar Estoy un poquito Tencillo Ya está Perfecto Uy me atacó El deva Y esto me ha atacado Entonces creo que Primero Magie Creo que mejor va a ser el magie Poder swift Mejor el mago Porque el mago es el que nos está fregando El mago va a estar tepeando Y nos va a fregar la vida Es mago Lightning Si es que no me equivoco Ah no Es que hay dos magos Van a estar molestando No vamos a poder matar nada Si es que esos Magos no caen Que pesado No se puede comprar Un speed pot Nada más Si tengo que matar No me dio crítico Al tonto Uy mira ese Son tres magos Ay ¿Ves? No te digo que lo saca Uy No te digo que lo saca Y esto va Es que van a sacarlo Van a sacarlo Van a sacarlo Si o si No vamos a poder matar Absolutamente nada Ese venido problema Son tres magos Van a hacer cal 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 Los magos están muy débiles Pero podemos matarlo Como rogues Si tenemos velocidad Y tenemos alcance No entiendo Por qué no matamos Al mago Voy a poner un poquito Más 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 concentrado Y como no No me sale el uno O sea yo veo el uno Pero cuando estoy muy cerca ¿Ves? Había marcado a alguien Pero no veo el uno Ahí está Pero lo van a sacar Ese problema Hijo de tu madre Se me va a acabar el wolf Qué fregaos Son los wolf Los magos Si somos puro rogue Es que no lo entiendo yo Ese 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 mago Debe de caer De tres críticos Es que deberíamos Estar conectados Y hablando juntos Aquí El mago Seguramente Se va a tepear Para acá Lo podré matar Ah ¿Ves? Lo tepe ahí Al mago ¿Ves? El mago Va a sacar a todos Es que no Es que no Se me quedó Ahí No lo veo, aquí hay un mago Ahí está, lo estoy atacando Lo estoy atacando Crítico en 2, 3, 2, 1 Ah, caramba Es que ves No vamos a poder matar nada Bueno, ellos están matando ¿Qué hacemos? De repente Yo me voy a encargar de fregar al mago Para que no haga nueva TP Y si hace TP, que cada rato haga cal Porque cal creo que es con pergamino Y creo que no puede utilizar cada rato el cal Tiene un cooldown Entonces ahorita van a irse para arriba Para esperar que recargue de nuevo Creo que los cal, supongo Y después ya harán más cal Uf, qué tensión Ah, hijo de su madre Y qué vergüenza Voy a cambiar ahorita Voy a modificar el botón del Atajo del teclado Hay que andar silencio Esto por esto Ahí está Listo Perfecto, ahora sí Ya está, excelente Vamos a tomarlo así Ay, 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 ay Se pusieron a mi lado, se pusieron a mi lado Se pusieron a mi lado Ay, que nadie me gelea Dos horas para gelearme Ah, dos horas para benditamente gelearme Uff Vamos, vamos, no importa, no importa Y acabo de guardar un pergamino de defensa Que tenía hace rato Ahí en el inventario Hijo de su madre Ya está Nos han empatado No puede ser Vamos para aquí Ah, está muriendo mi gente Uy, uno se murió ¿Se murió este de acá? Sí, se murió Chama Sigamos, sigamos No pasa nada Ah, mira Oye, mira He ganado un montón de NPCs Ay, estoy en cuarto puesto Buena Cuatro mil NPCs Uff ¿Cuánto falta de tiempo? Catorce minutos Creo que catorce minutos Sí lo podemos hacer Sigamos, sigamos Aunque no me debería avergonzar Estoy un poquito avergonzadito Por todo esto Pero oye, si mis compis En fin, vamos a romper con la vergüenza Chavales Sí, Mr. Queen Yo también debería venir con mis scrolls Si gano más aquí Ocho millones Con ocho millones Me compro un paquete de scrolls Ya, vamos a hacer caso mejor A ellos Me voy a callar un poquito Me voy a callar la bendita boca Y vamos a hacerle caso A ellos A ver ¿A quién? ¿A quién van a matar primero? Ah, si no le va a hacer nada Uy, mira Mataron a uno De repente podemos atacar Z, 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 skill Z, skill Z, skill Z, skill ¿No? De repente podemos hacer eso Ah, fuera bromas Y apenas se acerca Va a recibir muchos golpes Al que se acerca Porque son puros Arqueros De repente, ¿no? Warrior, dice Warrior cae muy rápido Dangerous Killer Ese parece que cae muy rápido Sí, sí, sí Mejor ya cambiaron de estrategia Porque era esta estrategia De atacar al mago Y como no tenemos comunicación Entonces yo tengo que hacer Lo que ellos Dicen Porque supongo que estarán comunicados ellos Voy a tratar de Reconectarme, a ver No me puedo reconectar El servidor de conexión Se ha eliminado No importa Vamos a atacar Solamente A quien se acerque Ah, no se murió ¿Qué ves? Todos estamos Separadísimos Ya, marcaron a uno Pero no sé quién es ¿Lo ves? No lo veo ¿Ustedes lo ves? ¿Tú lo ves, compi? Yo no veo al uno Y se va Van a estar jalándose 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 Pero tenemos que enfocarnos En el bendito mago Que fuera el mago Va a demorar como ¿Cuánto? ¿Diez segundos? En reaparecer Y eso nos puede dar Una ventaja Aunque sea Priez dice Porque ellos tampoco Están atacando Están moviéndose Como tontos Pero no están atacando Tampoco Los enemigos Creo que nosotros Tenemos más poder de ataque Y esos magos Eh Bueno Son tres magos Sí, te pegan Todo genial Pero no son No tienen poder de ataque O sea No están atacando Ah, ¿y ves Cómo salta? Es que es el problema, compi Seguramente se ha ido Para atrás Necesito más ataque Necesito más Más daño Capaz de matar A un maguete Fácilmente Por eso que me interesa El set Full destreza ¿De qué me vale tanquear Si es que no voy a matar a nadie? Mira este Priez Pero igual Así marques El bendito Priez De los huevos Siempre te Siempre te van a Van a sacarlo Ay, ay, ay Ya lo mataron Ya lo mataron ¿Qué está haciendo Nuestro vago? ¿Ves? No puede ser Al mago Al mago Punto Nada más Un mago El mago muere muy rápido Tres críticos y adiós Muy buenas ¿Qué hacemos atacando Al Wario? ¿Qué hacemos atacando Al Priez? ¡Mago! Va a caer muy fácil Mira Este es más nueve Y este es más nueve Venga Esto baja muchísimo Más que yo Y son level 83 más No entiendo ¿Por qué no? No No lo entiendo Compi Si el mago chiquito Es el que está tepeando Muy bien Ay Qué bendita cólera Esperamos A ver si nos organizamos Ay no Le metí Sí Al A Rodri Echa madre Se fue todavía El otro Priez Llorón A mí no No han faltado Las risas Me falta un poquito Para ganar NPS Y ganar El siguiente puesto Del clan Tres magos Que ni uno Está atacando Solamente se te pegan Entonces aquí Tienes que darle Al mago Warrior Dice Warrior No sé qué dice aquí Warrior Badly Esquivarlo Y el Priez Nada más Tiene que correr Porque prácticamente No nos atacan A nosotros Tienen dos Tres roguecitos Pero prácticamente No nos atacan Pero bueno En fin Sigamos Sigamos No pasa nada Mira tengo dos Tres Cuatro No pasa nada Siete minutos Podemos remontar Todavía Si hacemos Si sabemos Jugarla bien Si no Igual no pasa nada Porque igual Ya tengo mi azul Y mi negrita Igual ganaríamos ¿Cuánto? Dos millones Quinientos mil Y algo es algo Dijo un galgo Vamos a ver Tres cinco de acá Vamos a esperar Dice No El peor Creo que la peor Es esperar La peor Es esperar Creo Porque esta persona Se calvan Y nosotros Vamos a estar tensas Y cuando estamos tensas De alguna manera Pues tomamos peores decisiones Y estas van a estar calmadas Están tranquilas A ver si bajan Si no bajan Etcétera Etcétera Porque ya tienen la ventaja Y van a estar en su monumento Creo que este es su monumento Entonces cualquier cosa Matamos este monumento Y van a matar monumento Y no va a pasar nada Que bendita Colerita Al mago El mago solito Plim Tres críticos Y también debería mejorar Un poquito Porque me confundo Dos Tres Dos Tres Cuatro Dos Tres A veces como que aprieto Otros botones Y me desconcentro Dos Dos F2 F3 F4 F2 F3 F4 O incluso Ya debería apretar Con clic Si todo está bloqueado ¿Qué va a hacer el mago? El mago está por allá Nos va a tepear justo Y vamos a poder Tener posicionamiento Seguramente ya se ha ido para allá Estará oculto Y no se quedan los turcos Magia attack Dice Magia attack Pero ¿Quién mago? Gorduru ¿Se regresó el mago? ¡Se regresó el mago! ¿Qué somos? ¡Vamos pues! ¡Vamos, vamos! Como tontitos Pero es que lo malo Es que ese Tepri Es que no No tiene nada más Vamos a ver Si es que nos acercamos No, los ¿Cuál es nuestro monumento? No veo el monumento ¿Este es nuestro monumento? ¿No está nuestro monumento? ¿No lo veo? No lo veo El allá entonces es nuestro monumento ¿No? Porque no está en la cara El de nosotros Mira Ahorita podemos sacar la ventaja F3 Con crítico Al mago Pero no es al mago No lo vemos al mago Solamente tenemos que esperar al mago ¿Para qué atacas al warrior? ¿Para qué atacas al warrior? ¿Para qué atacas al warrior? No entiendo ¿Para qué hagas el flecho en warrior? ¿Vamos a bajar al warrior rápido? ¡Sí! Pero no van a ser la misma jugada Lo te pegan al warrior Lo te pegan al pries Lo te pegan a los pries Entonces no tiene sentido ¿O qué harías en esta situación, compi? Mira, ese Pero están atacando Algo Se murió Buenísimo Lo maté yo Exageradamente genial ¿Ves? Así Así de simple ¿Ves? No te digo Ah, no te pego para atacar Ay, ay, ay ¿A quién? ¿A quién ha marcado? Ahí está A la pries Pero al pries Lo van a sacar Uy, se muere Uy, se murió Buenísimo Acá, acá, acá Al artifact No, bueno Ya hemos sacado ventaja Ay, me muero Yo, me muero Yo, me muero Yo, me muero Uy, buenísimo Buenísimo Algo es algo Vamos avanzando Aunque sea Uff Casi me muero Tres minutos Hijo de su madre Estaba muy buena ¿Viste ese truco? Estaba muy buena Ese truco Ese truco estaba buenísimo Menos mal Que metí mi crítico Porque estaba distraidísimo Estaba muy distraído Ay, no te digo Que se van Que van a tepear Debo atacar al artifact ¿Qué estamos haciendo? Uy, es que me desconcentro No sabes cuánto Antepeado ya Ataque al monumento Puede Si están atacando Al monumento Es que Buena, 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 buena Buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Pero ellas tienen la de ganar Y es una más ventaja Porque han matado Su monumento antes ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién van a marcar? ¿A quién van a marcar? ¿A quién? ¿A quién? Ay, por qué jala con el escape Me pone tenso el bendito escape De los huevos Creo que esta ya Uf, madre santa Soy muy malo para Para manejar el bendito estrés De los Yo pienso que mi única solución aquí Es tener más poder Y poder matar A los Debilitos A los débiles Rápido Con mi poder Pero para eso necesito Pues Armarnos Uy, uy No voy a morir ahorita No voy a morir Tengo el curse ¿Por qué no el activo? Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto No debo dejar de curarme Mira, aquí está, aquí está Podemos ganar Podemos ganar Mata a la torre Mata a la torre Perfecto Escape, ya Pero ellos tienen Ay, hay 28 segundos Todavía No, creo que va a ser empate Va a ser empate Pero, ¿cómo? Va a ser empate No, no, no Bajes, no bajes No bajes ¿Va a ser empate? No me lo creo 10 segundos 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 Es que no te lo creo Es que no te lo creo Es que No te lo puedo creer Ganamos Hijo de su madre Es que hago Madre santa Madre mía Es que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es Es que no me lo creo ¿Tú te lo crees? ¿Tú te crees esta cosa? Yo no me lo creo Y ahorita estoy Ultra sorprendido Estoy temblando ahorita Es que mi pelo Está así Y el pelo de puta Estoy A la miércoles Es que no puedo No puedo con este juego No puedo con este juego Es demasiada tensión A la miércoles Es que Ah suerte ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es que No sé qué hemos hecho No sé qué es lo que he hecho Tú sabes que a veces Yo me pierdo muchísimo En estas cosas Al comentar A hacer todas estas cosas Me he puesto muy nervioso Pero al final Hemos conseguido la victoria Se quedaron sin monumentos O seguramente Ellos han hecho escape Pensando que han tenido la victoria No sé qué ha pasado No sé por qué No han matado a su torre La han matado antes quizás Y después nosotros Y ahí ja que mate ¿No? La canción Así que juega con las torres Y compi Hazme caso Lucha hasta el final Lucha hasta el bendito final Comi Que por cierto Ahorita que si me lo dices Creo que el audio de mis compis No estaba No estaba activado Bueno creo que sí Al final Hemos ganado Lucha hasta el final No seas tonto No te escapes No te vayas Compañero No te vayas Lúchala Muy probablemente puedes ganar Oye esto es como la vida Que al primer obstáculo Ya te hace rendir Y hace el pi 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 Ay no me salen bien las cosas A pi 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 A pi 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 O la vas a luchar Porque tienes dos huevos grandotes ¿Qué vas a hacer compañero? Y esto es en la vida Oh que buena Hemos ganado compañeros Una victoria más para casa Así que Me siento satisfecho Muchas gracias por estar aquí Hasta se me pasó roche De tanta tensión Incluso estaba un poquito molesto Pero bueno En fin Muchas gracias compañeros Y nos vemos en otro video Así que Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!